Y aunque esto se nota cuando llego Sigo también como destigo Cuando te llamo de feo, leo Si la gente está lleno de su fuego Por ello me gusta el refuego Sigo también como dinero Me he estado lo mandando que no Cuando ya es hora ya me está en cero Y yo me preparo hasta el dinero Y yo me entiendo como lo primero Y yo me entiendo como lo primero Bueno esta vez con la canción en corto De Nathanael Cano Del álbum Nathamontana Esta canción voy a llevar los siguientes acordes Do sostenido Re sostenido Y un Fa menor 7 Voy a explicar estos acordes para los que no lo sepan tocar Do sostenido sería primer dedo Cuarta cuerda, traste número 3 Segundo dedo, quinta cuerda, traste número 4 Meñique, primera, segunda y tercera cuerda Traste número 6 Do sostenido Re sostenido Primer dedo, cuarta cuerda, traste número 5 Segundo dedo, quinta cuerda, traste número 6 Meñique, primera, segunda y tercera cuerda Traste número 8 Re sostenido Fa menor 7 sería primer dedo, cuarta cuerda, traste número 6 Anular, quinta cuerda, traste número 8 Meñique, tercera cuerda, traste número 8 Ahí tenemos Fa menor 7 Esos serían los acordes Vamos a pasar con el rasgueo de esta canción Sería Primer bajeo, rasgueo abajo, rasgueo arriba, segundo bajeo y golpe hacia abajo Este sería el rasgueo para esta canción Voy a explicar los bajeos de cada acorde para los que no lo sepan tocar Los bajeos son estos Esos son los bajeos del acorde Sería Para Do sostenido, quinta y sexta cuerda Quinta cuerda, rasgueo abajo, rasgueo arriba Segundo bajeo, sexta cuerda y golpe hacia abajo Como pudieron ver, cambié el índice De la quinta a la sexta en el mismo traste Van a cambiar el dedo medio Quinta, cambian el dedo medio arriba La sexta cuerda y le dan sexta cuerda Es el segundo bajeo y golpe abajo Igual para los demás acordes Re sostenido, quinta Rasgueo abajo, rasgueo arriba Y luego sexta cuerda, segundo bajeo Y golpe hacia abajo Fa menor 7, quinta y sexta Quinta cuerda, primer bajeo Llega abajo, rasgueo arriba Segundo bajeo Y golpe hacia abajo Y estos serían los bajeos y el rasgueo que vamos a utilizar para esta canción Vamos a aplicar esta canción O sea, conforme va cambiando de acorde La vamos a ir siguiendo Esta canción solamente va a llevar una vuelta Comienza en Do sostenido Y pasamos a Fa menor Y luego Re sostenido Y se repite Se repite y se repite Comenzamos Do sostenido Fa menor 7 Re sostenido De aquí de Re sostenido Do sostenido Y se vuelve a repetir la vuelta Do sostenido Fa menor 7 Y Re sostenido Seguimos Fa menor 7 Re sostenido Se repite Ahí se vuelve a repetir la vuelta De Re sostenido A Do sostenido Y se repite la vuelta Ok Re sostenido Ok Do sostenido Fa menor 7 Y Re sostenido Seguimos Do sostenido Fa menor 7 Re sostenido Re sostenido Y se vuelve a repetir la vuelta Ahí conforme va cambiando de acorde Le pueden ir metiendo adornitos Ok Los adornos son a su imaginación Ahí le pueden ir metiendo Infinidad de adornos Para pasar de un acorde A otro Ok Fa menor 7 Re sostenido De aquí de Re sostenido Pasa Do sostenido Y ya sigue el Re quinto El Re quinto Se va a acompañar exactamente igual Son los mismos acordes Y ya sería todo de esta canción Cualquier otra canción que quieran Que gusten aprenderse Déjenla en los comentarios O búsquenla en Youtube Si no aparece Me dicen ahí en los comentarios Los estaré leyendo Todos los demás tutoriales de este álbum Los pueden encontrar Tanto en mi página de Facebook Como en Youtube Ok Ya sería esto de mi parte Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!